Buenas noches, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Vamos a comenzar esta actividad del consumo de sustancias en adolescentes. Esta actividad está encripta en un ciclo de actividades que MP pone a disposición de nuestros socios y de la población en general, de la sociedad en general, como contribución a esclarecer o dar algunos elementos que contribuyan a manejar mejor algunos temas desde el punto de vista, en este caso, de los padres. La mecánica de esta actividad es la siguiente. Tenemos dos moderadores que son el profesor Walter Pérez y el profesor Enrique Pons. Ellos van a moderar la actividad. Este, existen algunos speakers y después va a haber un grupo, los propios speakers y además dos colegas más que van a estar en un panel para contestar, y creo que esa es la parte más rica de esta actividad, todas las preguntas que se vayan formulando a través del chat de esta actividad del Zoom. Es decir, ustedes van haciendo esas preguntas, se van agrupando y ellos van a ir contestando estas preguntas. Agradecemos al profesor Pons si presenta la actividad y los speakers y los integrantes del panel. Muchas gracias, buenas noches. Es un gusto para mí coordinar esta actividad junto con el profesor Walter Pérez y para no perder tiempo en extenderme yo, simplemente voy a presentar a nuestros invitados panelistas y disertantes de hoy, que van a ser la doctora Ruth Gacherl, una médica psiquiatra con vasta experiencia en niños y adolescentes, y el profesor adjunto, doctor Antonio Pascal, especialista en toxicología clínica y miembro del Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud. Para no interrumpir nuevamente la presentación, van a integrar el panel junto con ellos dos, después el profesor agregado Ariel Montalbán, psiquiatra, exdirector de salud mental del Ministerio de Salud Pública, y la doctora Débora Laufer, ginecóloga especialista en niñas y adolescentes, y miembro actual de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Ginecología de Niñas y Adolescentes. El orden va a ser, primero la doctora Gacher, después el doctor Pascale, y después, como bien dijo el doctor Jerez, vamos a haber recibido preguntas de ustedes y las que quieran seguir haciendo, y van a ser contestadas en panel. Les agradezco la presencia, para nosotros es un gusto enorme poder llevar adelante este tipo de actividades, y los dejo ahora con la doctora Ruth Gacher. Bueno, buenas noches, es un gusto estar esta noche compartiendo esta temática con todos ustedes, y con el resto del panel. Es el consumo en adolescentes, el consumo de sustancias en adolescentes, es un tema que nos convoca, que nos preocupa, que nos ocupa, como psiquiatras de niños y adolescentes, para el trabajo con los adolescentes, y también el trabajo con los padres, con la familia, con los centros de salud, y educadores en general. Es un tema que exige nuestra constante actualización, dado lo vertiginoso de los cambios que asistimos, a los que asistimos en relación al consumo y a las consecuencias del mismo. También queremos definir conceptos, antes de iniciar de lleno en el tema, fundamentalmente adolescencia y sustancias psicoactivas. La adolescencia, como todos saben, de acuerdo a la OMS, es el periodo de crecimiento y desarrollo que va desde los 10 a los 19 años, y que lleva desde la etapa infantil, de la niñez, a la adultez. Es una etapa que se caracteriza por crecimiento, reorganización y cambios, del punto de vista físico, del punto de vista psicológico, y del punto de vista social y socio-afectivo. El objetivo final de la adolescencia es ir delineando y consolidando la identidad adulta, hacia el final de la misma. Se caracteriza por diferentes aspectos, contradicciones, confrontación con padres, rebeldía en mayor o menor grado, y tendencia al hedonismo o al placer, que muchas veces se da como la búsqueda del placer inmediato. Hay tres aspectos que son distintivos de la adolescencia y que son independientes del momento histórico y del lugar geográfico donde esté este adolescente, y que son la predilección por el grupo de padres, que cobran una importancia fundamental para los chicos, el interés por lo novedoso y la tendencia a correr riesgos y la impulsividad. Estos tres aspectos podrían explicar en parte la experimentación con drogas. ¿Por qué digo en parte? Porque es un fenómeno multicausal, heterogéneo, complejo, que amerita que se analice tanto el polo del niño o adolescente, como el de la familia, lo social, lo histórico y lo cultural. Sustancias psicoactivas. En grandes líneas podemos decir que las sustancias psicoactivas son aquellas sustancias que generan cambios específicos en las funciones del sistema nervioso central. Sensaciones, percepciones, control de movimiento, conductas. Las sustancias psicoactivas pueden ser naturales o sintéticas, legales o ilegales. Sobre esto va a profundizar el doctor Antonio Pascali. El consumo de sustancias psicoactivas, sean legales o no, se ha transformado en un signo identitario para un amplio sector de adolescentes. Esto lo mencionan en muchas oportunidades los psicólogos Miguel Carbajal, el doctor Rossi y el psicólogo Botry. Características del consumo de la adolescencia en el momento actual. Asistimos y hemos sido partícipes de los cambios normativos y culturales que se han dado estos últimos años. Me refiero, por ejemplo, a la ley para regulación del consumo de marihuana, no es el consumo, es la venta y demás. Y los cambios culturales también han llevado a que exista una mayor aceptación social de muchos de estos consumos. Entonces, hay ciertas características del consumo de adolescentes en la actualidad que me parece bien interesante mencionar. En primer lugar, que el alcohol sigue siendo la droga o la sustancia consumida en mayor proporción o en mayor cantidad. Ocupa el primer lugar. 8 de cada 10 estudiantes de secundaria, o sea, enseñanza media, entre 13 y 17 años, ha experimentado con alcohol. Luego de este viene el tabaco, la marihuana y las bebidas energizantes. Tabaco y marihuana van oscilando entre segundo y tercer lugar, pero son las sustancias psicoactivas más utilizadas por nuestros jóvenes. Estos datos surgen de encuestas que se han realizado en el año 2018, la última, por la Junta Nacional de Drogas y el Observatorio Uruguayo de Drogas. En la adolescencia no hablamos de adicción. Esto es un concepto que me parece muy importante dejar en claro. Hablamos de consumos y de ahí el nombre de la ponencia también. Para hablar de adicción se necesita un tiempo relativamente prolongado, con una intensidad determinada y con características determinadas para que éste se desarrolle. La gran mayoría de los adolescentes que consumen sustancias en la edad adulta no van a desarrollar una adicción. Sin embargo, esto no significa que debemos bajar la guardia o que debemos restar la importancia al tema. En tercer lugar, quienes consumen comienzan cada vez a edades más tempranas y consumen mayores cantidades. La edad de inicio promedio del consumo de alcohol entre los jóvenes, según la encuesta que ya les mencioné, es de 12,8 años. Y la edad de inicio, la marihuana promedio, es de 14,8 años. Quiero destacar que los varones suelen iniciarse antes en el consumo, pero luego se da una paridad en ambos sexos. Otras características del consumo actual y que preocupa es que ha bajado la percepción de riesgo y esto lleva a la naturalización del consumo y al aumento de la prevalencia. Se da en medida inversamente proporcional a más baja percepción de riesgo, mayor prevalencia de consumo. El consumo de alcohol se da generalmente en grupos. Los chicos mezclan bebidas, es el policonsumo, mezclan bebidas alcohólicas, mezclan bebidas alcohólicas con refrescos y con energizantes. Se dan en situaciones de previas, así las llaman, generalmente de fin de semana, fuera de la vista o la mirada de sus padres y desconociendo las posibles complicaciones de estos consumos. Perciben al alcohol como un facilitador de las relaciones sociales y de la cohesión grupal, de ahí lo identitario. Estos autores que mencionaba antes lo mencionan como un lubricante social. Los riesgos están dados entonces por la intoxicación y sus consecuencias. La intoxicación son las borracheras, los excesos. La intoxicación en general no es accidental, sino buscada por los chicos a conciencia y uno de cada tres manifiesta como motivación la búsqueda del efecto, lo que ellos llaman el PE, y que PE es fuerte. ¿Cuándo consideramos que un consumo es de riesgo? Bueno, diferentes autores consideran que no existe consumo sin riesgo en menores de 18 años. Hay un consenso en relación a esto. Es importante considerar que estos consumos se dan durante la etapa de crecimiento, desarrollo, pero sobre todo del neurodesarrollo que va desde la etapa prenatal hasta los 20, 21 años de edad. Entonces, están afectando un cerebro en desarrollo, afectando temporalmente la plasticidad cerebral y por lo tanto tocan y alteran el aprendizaje, el rendimiento académico, la memoria, la atención, la coordinación motora, la planificación, lo que hace a las funciones ejecutivas y la integración sensorial. Durante la intoxicación alcohólica, que es muy importante saberlo y trabajarlo con los chicos, aumenta mucho la impulsividad. Hoy veíamos que la impulsividad de por sí es una característica propia de los adolescentes. La intoxicación alcohólica aumenta aún más la impulsividad con el consiguiente riesgo de tener peleas, accidentes, a veces accidentes de tránsito o como peatones. Conductas sexuales de riesgo, esto lo vemos. Chicas que consultan, preocupadas por haber tenido relaciones sexuales, no acordarse o no saber si se habían cuidado o no, o con quién. Afectación de la capacidad general de cuidar de sí mismos y de cuidar de sus pares. Luego de beber en forma desmedida, pueden experimentar lo que llaman blackouts, que son apagones en la memoria y quedan con esas, digamos, como lagunas. Factores de riesgo relacionados con el consumo. Como veíamos hoy, hay factores individuales, o sea, los chicos, familiares, sociales y culturales. En grandes líneas, los factores individuales o personales propios de la adolescencia, pero en general se da, son más propensos al consumo las personalidades que tienen mayor impulsividad. Ciertos trastornos por desgracia tensional con impulsividad, no necesariamente todos, pero es un factor que puede predisponer. Los chicos más rebeldes, con conductas transgresoras, trastornos disruptivos, trastornos de conducta, mentiras, robos. Aquellos chicos que tienen escasas o pobres habilidades sociales, chicos con baja autoestima, alteraciones emocionales que no han sido atendidas, por eso la importancia de la consulta oportuna, y trastornos de la conducta alimentaria. Dentro de los factores familiares, las faltas de normas claras en el hogar es un importante factor de riesgo. Tanto la excesiva rigidez como la excesiva laxitud en el estilo de crianza y el estilo educativo son factores de riesgo. El consumo de sustancia en padres, esto es muy importante, la presencia de enfermedades mentales en los padres y el acceso a bebidas alcohólicas en el hogar es fuertemente desaconsejado. Dentro de los factores sociales, el grupo, como veíamos hoy, es de fundamental importancia para los chicos y en especial para la adolescencia. Entonces, pertenecer a un grupo de amigos donde mayoritariamente se consumen drogas o donde se implican en paralelo poco con los estudios o con actividades deportivas, etc., es otro factor de riesgo a tener en cuenta. Y dentro de los factores culturales, tanto las películas como las series, la música que escuchan, las publicidades, las redes sociales, que tienden a asociar la diversión adolescente al consumo de alcohol y otras drogas, lo cual lleva, una vez más, a naturalizarlo. Los factores de protección, fundamentalmente la importancia de la familia, y aquí está nuestro trabajo como promotores de salud y para el trabajo de prevención y promoción. Un buen ambiente y un buen clima en el hogar es imprescindible. Los acuerdos entre los padres y la presencia de ambos padres. Está demostrado y existe evidencia científica que cuando los padres se retiran o cuando quedan los chicos a cargo de uno o de ambos padres, es de mayor riesgo que si se presentan ambos padres alineados en la toma de decisiones y acuerdos. La supervisión y el acompañamiento. Estar al tanto de sus salidas y de sus amistades. Esto lo vamos adecuando de acuerdo a si son adolescentes tempranos o más tardíos. La supervisión y el de estar monitoreándolos es fundamental en las primeras etapas. Padres que se implican, presencia física y presencia emocional, que están disponibles. Estilos de crianza democrático que son los que hoy veíamos ni excesivamente rígidos, ni excesivamente laxos, ni permisivos. Donde haya un equilibrio entre las reglas y las normas y la escucha a los chicos. Las normas de convivencia deben ser claras, razonables, explicadas y sostenidas en el tiempo. No variar. Salvo los requerimientos de acuerdo a la edad de las etapas que hemos hablado. Compartir actividades con los chicos, generar oportunidades de diálogo, estimular y fortalecer la autoestima, reconocer sus potencialidades, no ridiculizarlos, no compararlos, hablar en casa sobre el cuidado de la salud en general y las drogas en particular. Poder tolerar que nos discutan, que se enojen, que confronten, no es problema. Comentar actividades saludables en tiempo de ocio son factores de protección importantes. Yo siempre les digo todo lo que tiene que ver con lo deportivo, todo lo que tiene que ver con lo artístico, son factores importantes de protección y se pueden promover desde el hogar. El trabajo preventivo, tanto desde el hogar como desde el centro de estudios, debe apuntar fundamentalmente en dos direcciones. Uno, es postergar la edad de inicio del consumo. Está demostrado que cuanto más podamos ir retrasando y postergando la edad de inicio, baja el riesgo de, uno, que evolucionen a una adicción, y dos, de la progresión o el fenómeno de escaladas y otras drogas. Y segundo, apuntar a los riesgos asociados a la intoxicación que los mencioné anteriormente. La supervisión parental, entonces, resulta vital en los primeros años de la adolescencia, o sea, en los tempranos, ya que la autorregulación se va construyendo hacia el final de la adolescencia, cuando termina de madurar, digamos, al final del neurodesarrollo, este, digamos, el lóbulo prefrontal, que es el que, este, permite a los chicos pensar, regularse, valorar y medir los riesgos, buscar alternativas, soluciones, etcétera. Y para terminar, bueno, me gustaría, este, terminar con un mensaje como este, que es que no toda adolescencia resulta necesariamente problemática, ser adolescente no es fácil, es un periodo del desarrollo muy exigente para los chicos desde el punto de vista biológico, psicológico y social, es un periodo de duelos, de pérdidas, nos plantea a los padres nuevos desafíos, pero también nuevos disfrutes, y hay que tener esto en perspectiva y en la mira, la gran mayoría de los adolescentes, la gran mayoría, usan esta etapa con salud y sin mayores complicaciones. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a MP y bueno, y es un gusto poder participar de esta jornada académica e interactiva con ustedes. Bueno, vamos a comenzar con algunos conceptos claves. Siguiendo la exposición de la doctora Gager en relación a el consumo en la adolescencia, yo quiero resaltar algunos aspectos de inicio que considero claves. Como decía la doctora, todo consumo de drogas tiene sus riesgos en esta etapa. Vamos a hablar del concepto de consumo problemático de sustancias en la adolescencia. de algunos riesgos relacionados al consumo y algunos escenarios de mayor riesgo. Esa percepción de riesgo la cual mencionaba la doctora por parte de los adolescentes y las creencias que tienen y al finalizar lo que es el involucramiento familiar y referentes o efectivos para aquellos que trabajamos en la temática y abordamos esta temática con los adolescentes. como decía la doctora hay un tema que es clave que es que el concepto de drogodependencia o sea aquella pauta de comportamiento en la cual la vida de la persona gira en torno a la sustancia y que genera a nivel neurobiológico un mecanismo de neuroadaptación con ganas de consumir con necesidad de aumentar la dosis para obtener el mismo efecto con un síndrome de abstinencia bueno eso lleva su tiempo de instalarse y dependiendo de la sustancia va a ser el tiempo también dependiendo de la persona dependiendo del contexto pero en general en la adolescencia los consumos problemáticos no van a estar relacionados a la adicción sino a lo que uno hoy habla de consumo perjudicial que sería el consumo problemático de sustancias en la adolescencia ¿cuáles pueden ser estos consumos? o sea el consumo problemático es aquel patrón de consumo en el cual existe un impacto en cualquiera de estas cuatro áreas el área biológica académico laboral socio familiar o legal y yo destaqué algunas fundamentalmente para destacar en esta presentación que tiene que ver con algunas repercusiones en el área biológica aquellos patrones de consumo en la adolescencia que resultan en intoxicaciones agudas reiteradas que pueden tener un impacto en el neurodesarrollo por la edad de inicio por la frecuencia y la dosis de consumo por las conductas de riesgo asociadas a cualquier consumo ya sea experimental ocasional no solo habitual intoxicaciones cetílicas agudas severas reacciones agudas psiquiátricas por cannabis sobredosis por cocaína etcétera pueden llevar obviamente a otras conductas de riesgo donde estar bajo los efectos de consumo puede insumir el riesgo de la no utilización de métodos barranos en relaciones sexuales siniestro de tránsito violencia etcétera es decir el concepto clave es que uno no debe ser adicto a una sustancia para tener problemas con la sustancia y eso es particularmente lo que puede ocurrir en la adolescencia todo consumo de drogas tiene su riesgo y existen consumos problemáticos cuando esos patrones de consumo se reiteran por otra parte bueno si ustedes ven ahí de punto de vista toxicológico existen múltiples sustancias psicoactivas a las cuales pueden exponerse los adolescentes yo voy a destacar algunas voy a destacar el alcohol etílico el cannabis y las drogas de síntesis fundamentalmente los estimulantes de tipo anfetamínico donde actualmente estamos viendo un consumo experimental a una edad más temprana de lo que veíamos hace muchos años las drogas psicoactivas o sustancias psicoactivas que definió la doctora Gager se definen como predominantemente depresoras estimulantes o perturbadoras del sistema nervioso central a la encuesta que se refería la doctora Gager yo voy a especificar algunos conceptos que considero importantes en primer lugar entre 8 o 9 de cada 10 como decía la doctora estudiantes escolarizados en nuestro país han consumido alcohol alguna vez en la vida entre 3 y 17 años obviamente que tiramos más hacia los 9 de cada 10 cuanto más grande es ese adolescente más tendiente a los 17 años tiene en segundo lugar están las bebidas energizantes o sea 6 de cada 10 han probado bebidas energizantes muchas veces mezcladas con alcohol luego viene el tabaco viene el cannabis el tabaco en descenso si bien existen algunas formas de 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 hoy de consumo de tabaco que nos preocupan que tiene que ver con algunos productos relacionados con el tabaco el vaping los cigarrillos electrónicos bueno otras modalidades si bien las políticas sanitarias en relación al tabaquismo han descendido el impacto incluso del consumo experimental luego viene el cannabis y luego vienen las otras sustancias donde particularmente si ustedes ven aquí hay un 8.3% de experimentación con tranquilizantes sin prescripción médica es decir psicofármacos ¿de dónde surgen estos psicofármacos? y bueno en estas encuestas fundamentalmente lo que uno ve es que fundamentalmente surgen de la casa del domicilio de la vivienda y esto particularmente es algo diría preocupante en el concepto de que son psicofármacos que no están prescriptos ni por un pediatra ni por un neuropediatra ni por un neuropsiquiatra ni por un psiquiatra de niños o adolescentes es decir son psicofármacos que el niño el adolescente el niño o adolescente consume sin ningún tipo de indicación luego viene la cocaína y otras sustancias donde por ejemplo la pasta base de cocaína una sustancia altamente adictiva tiene un nivel de prevalencia experimental marginal de 0.9% en nuestro país que asciende a un 7-8% en zona de mayor vulnerabilidad social es decir siempre el contexto de droga persona y contexto social o entorno es clave justamente para poder analizar el fenómeno de el consumo problemático de sustancias a cualquier edad esto justamente es para mostrar algo que la doctora Hedt subrayó y que es muy importante y que tiene que ver con la edad de inicio de consumo cuanto más precoz es el inicio de consumo mayor riesgo de tener un uso problemático en la adolescencia y en la edad adulta mayor riesgo de tener una dependencia a una sustancia en la edad adulta dependiendo de qué tipo de sustancia sea y como ustedes y como ustedes ven ahí el alcohol es la droga de inicio por excelencia en nuestro país como en el mundo con una edad de inicio de 12.8 años le siguen los tranquilizantes sin prescripción médica aunque parece que pueda sorprender el tabaco el cannabis y la cocaína posteriormente esto es para mostrarles lo que ocurre por ejemplo con la evolución del consumo de alcohol ocasional aquel que también nos preocupa mucho más en la adolescencia por los patrones de consumo llamados anteriormente abusivos esto que yo mencionaba el consumo perjudicial de riesgo de intoxicaciones alcohólicas agudas prácticamente 7 de cada 10 adolescentes consumen ocasionalmente alcohol en nuestro país y si ustedes ven ahí se ha invertido algo que previamente quizás hace 15 años ocurría que era que el consumo predominaba en los varones este consumo ocasional ligeramente hoy predomina en las mujeres ¿qué ocurre con el alcohol? y yo lo focalizo desde el ámbito médico en la consulta en la emergencia uno de los elementos preocupantes y los escenarios de mayor riesgo relacionados al consumo de alcohol la droga como dijimos de mayor prevalencia a nivel nacional y a nivel mundial en la adolescencia tiene que ver con los episodios de intoxicación etílica aguda y lo que nosotros definimos de acuerdo a la cantidad de alcohol ingerido como consumo excesivo episodico de alcohol o binge drinking en inglés esto se ve en los contextos de las previas que mencionaba la doctora y en otros escenarios actuales que pueden ser fiestas obviamente el contexto de la pandemia restringió el número de personas pero sigue habiendo esas juntadas que le llaman los chiquilines en los cuales se consume alcohol y el alcohol es una droga depresora por excelencia es una droga en la cual inicialmente nos desinhibe porque nos hace perder nuestro control inhibe nuestras funciones corticales superiores por tanto nos lleva a desinhibirnos eso lleva en esa primera fase de la intoxicación etílica aguda a las conductas de riesgo en las cuales yo mencionaba hoy las conductas sexuales de riesgo el riesgo de siniestro de tránsito donde yo me siento mucho más seguro de mí mismo de lo que realmente estoy cuando progresa esa intoxicación alcohólica puede ser potencialmente grave y llegar a un estado de coma de pérdida de conciencia un cuadro que puede alterar mi frecuencia cardíaca mi presión arterial mi frecuencia respiratoria mi temperatura por lo tanto la intoxicación etílica aguda es un cuadro potencialmente grave desde el punto de vista toxicológico aún en las intoxicaciones leves por las conductas de riesgo asociadas ahí tenemos algunos algunos riesgos u otros otros motivos de consulta también que pueden ocurrir relacionados al consumo de alcohol y algo que es clave y que se ve en la adolescencia como también en jóvenes mayores que tiene que ver con el policonsumo es decir el consumo de una droga junto con otra en forma simultánea o secuencial más de una droga a la vez lo que determina dificultades diagnósticas para mí como toxicólogo pero también multiplica los riesgos relacionados al consumo de drogas esto es para mostrarles justamente en relación a estos episodios de intoxicación etílica aguda de consumo excesivo episodico based drinking en general por ejemplo si nosotros tomamos la última columna de 15 o más años la mitad declara tener un episodio borrachero en los últimos 15 días perdón tres veces tres episodios o más en los últimos 15 días ¿qué pasa cuando mezclamos con la segunda sustancia psicoactiva de mayor consumo en nuestro medio a nivel experimental en la adolescencia que son las bebidas energizantes ¿por qué son psicoactivas? bueno porque tienen altos contenidos en cafeína entonces eso determina un equilibrio entre una droga depresora y estimulante eso determina que ese adolescente puede ser joven pueda quitarse los efectos no buscados desagradables del alcohol ya cuando uno se empieza a marear empieza a perder el equilibrio empieza a tener náuseas bueno reduce mi percepción subjetiva de embriaguez reduce el cansancio la fatiga esos efectos no buscados y eso motiva a seguir consumiendo eso lleva a mayor riesgo o a menor riesgo a mucho mayor riesgo porque las dosis ingeridas son mayores y hoy ya existen tragos establecidos con bebidas destiladas con alto tenor de alcohol con bebidas energizantes de hecho si ustedes van a un supermercado van a ver que muchas veces estas bebidas energizantes asocian en pack bebidas destiladas se venden en pack justamente por este motivo es decir siempre existe un mayor riesgo cuando se mezclan sustancias y particularmente en este escenario tan frecuente hoy ¿qué ocurre con el cannabis? el consumo más frecuente de cannabis sigue siendo la forma fumada que determina obviamente las complicaciones respiratorias existe un mito en el cual la marihuana es más segura que el tabaco eso es un mito porque al ser fumado genera producto de la combustión como genera el tabaco y produce el mismo daño respiratorio que produce el tabaco el único daño respiratorio en el cual todavía no está científicamente demostrado con una sólida evidencia es el cáncer de pulmón el resto todas las patologías todas las enfermedades respiratorias también con el consumo crónico de cannabis se puede mezclar con tabaco se puede mezclar con cocaína con pasta base de cocaína que ustedes ven ahí la determinación como se llama eso el policonsumo también que es clave y que muchas veces marca el motivo de consulta en la emergencia y hay algo que es claro y que yo quiero resaltar con respecto al cannabis en la adolescencia en primer lugar la experimentación a otras formas de cannabis de cannabis ingeridos en galletas en brownies en tortas y esto determina toxicológicamente una exposición a los principios activos del cannabis en las cannabinoides a una mucho mayor concentración y a una absorción más lenta que el hecho de fumarla lo que hace que se generen consumos de grandes dosis y esto determina verdaderas intoxicaciones agudas por cannabis que habitualmente no veíamos con las formas fumadas y a su vez también trastornos psiquiátricos agudos con mayor frecuencia por la concentración de tetraidrocannabino de cannabinoides que tiene esos preparados alimentarios para decirlo de alguna forma pero también por la propia concentración en el principio activo y por otra lado está el vaping esta forma nueva de consumo de cannabis de cigarrillos electrónicos uno piensa en la falsa creencia que el vaporizador es más seguro que el fumar si si no tiene otras sustancias como es formaldehído u otras sustancias tóxicas que también tienen los dispositivos de cigarrillo electrónicos al igual que el consumo de tabaco ¿qué pasa con el consumo de cannabis en la adolescencia y en el neurodesarrollo? existe evidencia como existe en el consumo de alcohol existe que puede ocasionar alteraciones en la malvación cerebral particularmente en esta franja etaria donde un órgano en desarrollo siempre es mucho más susceptible al daño entonces va a haber mucho mayor impacto negativo cuanto más precoce el consumo cuanto mayor dosis y mayor frecuencia hay ya evidencia de un impacto negativo en el aprendizaje sobre la memoria sobre la atención que son potencialmente reversibles con la abstinencia posterior cuando un adolescente no rinde cuando va fumado al colegio sin duda si está bajo los efectos de consumo pero también cuando hay un consumo precoz y crónico pueden ocurrir alteraciones sutiles de la memoria y la atención que pueden ser potencialmente reversibles cuando se deja de consumir en relación a los trastornos psiquiátricos agudos y el cannabis hay tres escenarios distintos uno es que el cannabis sea la causa del trastorno psiquiátrico agudo un trastorno de ansiedad o de una psicosis delineante aguda por ejemplo de alterar totalmente mi percepción de la realidad son complicaciones que pueden darse directamente por el mecanismo que tiene el tetraído cannabinol el principio activo del cannabis pero no es lo más frecuente lo más frecuente es que el consumo se dé en una persona que sea susceptible a ese trastorno psiquiátrico que sea susceptible que haya un trastorno psiquiátrico preexistente latente existe evidencia obviamente que el cannabis puede acelerar la aparición de complicaciones psiquiátricas agudas ya sea de trastorno de ansiedad o trastornos psicóticos y el otro escenario es la automedicación consumir cannabis para liberar un sufrimiento para liberar un síntoma como puede ser ansiedad depresión y eso lleva a un mayor riesgo de adicción al cannabis y a no tratar a la patología de base en forma adecuada y bueno y para terminar en relación a las sustancias quiero destacar en relación a las drogas sintéticas drogas que no tienen nada de natural sino que se sintetizan en laboratorios clandestinos y pongo como ejemplo esto que ocurrió en la fiesta masiva en la Time Warp en el año 2016 en Argentina donde murieron cinco chicos cinco jóvenes por sobredosis de estimulante de tipo anfetamínicos el éxtasis en pastillas como ustedes ven ahí que son tabletas o sea en la jerga se le dicen pastillas o polvo que en la jerga se le dicen cristales consumir pastillas consumir pastis consumir cristales el éxtasis como tal de hace 20 años que tenía metildioxi metanfetamina MDMA no existe como tal hoy hoy existe una enorme variedad de estimulantes de tipo anfetamínicos o de otras estimulantes no anfetamínicos que adulteran estas pastillas o que adulteran los polvos que adulteran los cristales incluso existen hasta por cuestiones de mercado también pastillas o cristales con una enorme pureza en anfetaminas y eso tiene esa falsa creencia que cuanto más puro es más seguro es y no es así cuanto más puro es mayor riesgo de sobredosis hay y eso también es un concepto importante yo siempre menciono que en la actualidad consumir este tipo de sustancias es una ruleta rusa no se sabe lo que tienen y eso es un concepto importante estamos viendo cada vez más consumo experimental en jóvenes con el objetivo como hoy decía la doctora Gajer de consumir alcohol de ir a consumir estas pastillas o cristales hoy quizás por el efecto de la pandemia las fiestas multitudinarias las fiestas de música electrónica y las mezclas con otras sustancias siguen estando pero a una menor escala en casas en domicilios en viviendas y sigue habiendo consumo de pastillas y cristales aún en pandemia ¿a qué se deben esos casos letales? a las condiciones ambientales escenarios confinados a la mezcla con otras drogas a los cortes y adulterantes que yo les mencionaba hoy y a la mayor pureza de algunos estimulantes afetamínicos para contrarrestar las adulteraciones ¿qué pasó en la pandemia? bueno existe obviamente evidencia en el cual el consumo de sustancias en la adolescencia como en los jóvenes en la edad adulta determinó mayor riesgo de transmisibilidad del virus y también mayor riesgo de toxicidad por los propios efectos tóxicos de la sustancia por ejemplo las drogas fumadas o por los propios efectos sobre el organismo de las sustancias como el alcohol que deprime el centro respiratorio que puede generar en un coma etílico la aspiración de un vómito bueno todo eso lleva a complicaciones respiratorias que en el caso de un mayor riesgo de transmisibilidad viral puede empeorar el curso de la enfermedad por SARS-CoV-2 del COVID-19 obviamente que bajo efecto de consumo si hablamos de conductas de riesgo hablamos también de consumos grupales de ambientes confinados de no respetar distancias recomendadas de compartir dispositivos de consumo ¿no? desde botellas cigarrillos ¿no? dispositivos que habitualmente se consumen y que en el contexto de las medidas preventivas básicas de la pandemia nosotros desaconsejamos el involucramiento parental tiene tres componentes fundamentales la comunicación el acompañamiento y secundariamente el control cuanto más nosotros nos molestemos ¿no? cuanto más molestos padre y madre ¿no? este consecuentemente nos pongamos frente a una intoxicación etílica aguda y lo hagamos ver ¿no? y no del lado punitivo ¿no? sino del lado de esa reacción como padres que podemos tener y no sé como decía hoy la doctora Gagard ni ser demasiado estricto ni tener esa demasiada laxitud puede determinar una baja en la prevalencia del consumo o sea estar ¿cómo reaccionan los padres? la disponibilidad de consumo en el hogar y las conductas de imitación son claves justamente porque pueden ser inversamente proporcionales a la prevalencia de consumo de drogas en la adolescencia y en la juventud particularmente con el alcohol lo vemos mucho o sea que el diálogo cotidiano con el adolescente de nosotros como padres es clave eso permite una mayor cohesión una mejor convivencia nos permite incorporar recursos para enfrentar y resolver conflictos en este periodo que vive adolescente y que tiene que disfrutar y disfrutar sin estar bajo efecto de las sustancias el hecho de consumir para disfrutar como uno de cara como dicen ellos también puedo disfrutar y eso también nos permite a nosotros habilitar a conocernos más y estar advertidos como padres a posibles riesgos y permite habilitar la escucha tenemos que escuchar nosotros los médicos tenemos que escuchar más los padres también tenemos que escuchar más muchas gracias bueno se ha incorporado al panel del doctor Pascaria le agradecemos igual que a la doctora las exposiciones ilustrativas claras no generadoras de miedos irracionales sino tratando de reforzar los mecanismos de protección intrafamiliar intragrupal y sociales que vamos a pedir al coordinador al profesor Pérez que también se incorpore porque vamos a iniciar la parte de preguntas y respuestas han caído unas cuantas preguntas la verdad que muy interesantes algunas fueron contestadas durante la charla pero otras creo que podríamos abundar un poquito más creo que ahí Walter hay dos aspectos importantes quizás a destacar en primer lugar el consumo el consumo de alcohol como desinhibidor en esta primera fase de intoxicación alcohólica puede llevar obviamente a mayor riesgo de consumo de otras drogas si están disponibles esa cuestión de desinhibición de pérdida del autocontrol en el contexto de intoxicación etílica aguda si hay drogas de iniciación desde el punto de vista epidemiológico son el alcohol y el tabaco lo que sí creo importante destacar es algo que muchas veces surgen las dudas y surgen los padres es decir bueno si mi hijo consume alcohol o consume tabaco si va a consumir otras drogas lo que uno habla de la teoría de la escalada entonces eso quiero ya aclararlo existen estudios longitudinales que muestran por ejemplo que si un joven consume cocaína probablemente previamente consumió marihuana consumió alcohol consumió tabaco pero la gran mayoría de aquellos que llegaron a consumir cannabis no van a consumir otras drogas es decir un poco yéndome del alcohol para decir que eso es la teoría de la escalada no está científicamente demostrado y eso es un concepto importante la gran mayoría de los que consumen cannabis van a terminar en cannabis ahora eso no quiere decir que no estén en riesgo o que no haya consumo problemático del cannabis para abordar lo mismo ocurre con el alcohol bueno hay ciertos indicadores que podrían eventualmente orientarnos o alertarnos y yo creo que fundamentalmente tiene que ver con los cambios cuando un chico cambia de amistades cambia de grupo cambia sus hábitos trastornos o alteraciones en la alimentación trastornos o alteraciones a nivel del sueño una inflexión académica o sea una baja en el rendimiento en un chico que venía rindiendo bien también cuando empiezan a estar desalineados cuando excesivamente están en su dormitorio en su cuarto excesivo tiempo de ya sabemos lo que es este consumo de pantallas y demás pero cuando hay un cambio en el patrón o en la forma de vivencia y en el diatipo del chico cualquiera de estos cambios puede alertarnos por supuesto que es fundamental trabajar en equipo el personal de salud el centro de estudios es muy importante otros educadores y muchas veces es muy bueno y yo creo que suma mucho el grupo de padres y la relación con los papás de los amigos de nuestros hijos el consumo en esta etapa de la vida como fue dicho va a estar ¿no? nosotros como se dijo todo consumo implica un riesgo y lo que debemos hacer es gestionar ¿cómo gestionamos nosotros ese riesgo? desde una estrategia clara denominada reducción de riesgos y daños ¿no? entonces parados parados desde ahí es muy frecuente que vengan al consultorio padres asombrados sorprendidos porque se enteran que su hijo está consumiendo ¿no? y ahí existe toda una gama ¿no? digo porque tenemos como se dijo acá el consumo va a estar pero hay formas de consumir patrones de consumo hoy en día se evalúan algunas áreas ¿no? la forma de consumir como fue dicho el patrón de consumo ¿eh? ¿cómo repercute ese consumo en la vida y los desempeños de esa persona intrafamiliar en el contexto en el contexto educativo en la relación de los amigos qué conductas de riesgo ¿no? como fue dicho pueden pueden implicar ¿no? y también bueno todo lo que tiene que ver con bueno cuando ya hay una trastornos más adictivos con dependencia y abstinencia hoy en día los sistemas clasificatorios dejaron un poco de lado esas categorías ¿no? este para ir a lo dimensional un consumo leve moderado y grave entonces este los padres digo es una es una pregunta muy amplia que implica distintas situaciones a ver como fue dicho hay factores psicológicos que llevan a un adolescente que sea más propenso a consumir dentro de su adolescencia normal pero hay otros que tienen que ver con aspectos de su de su ya personalidad en formación que tienen que ver con una impulsividad mayor una tendencia a la transgresión como se lo escribió la doctora Gager que esos factores psicológicos unidos a factores familiares y factores de contexto del grupo del grupo de pertenencia que es tremendamente importante pueden ser fundamentales yo lo que quiero insistir es en es en el concepto de que bueno se habla mucho de las ventanas que hay hasta los tres años de cero a tres años y esta ventana que ellos se refirieron que es fundamental para el neurodesarrollo y lo que implica en la afectación que puede no solo lo que se refirieron los colegas de la intoxicación sino las consecuencias a largo plazo y en las consecuencias a largo plazo en esa personalidad que se está estructurando no es lo mismo que se vaya madurando con droga que sin droga entonces se afecta tanto la personalidad como se afectan los factores cognitivos y de este intelectuales de la persona está comprometiendo su futuro eso eso es lo que hay que tener eso es lo que hay que tener claro las consecuencias van a estar hacia adelante porque esta etapa es fundamental en el neuro en el neurodesarrollo y ante la sospecha o la certeza del consumo ¿a quién consultar? la consulta es absolutamente pertinente porque por algo surge esa necesidad de la consulta hay un sistema sanitario yo creo que la primera consulta debe de ir hacia él el médico generalista el pediatra generalista que es el que está en la trinchera en la primera línea que es el que ha visto ha seguido a ese niño en crecimiento hacia o especializado en la adolescencia esa es la primera consulta y de ahí que puede ser de los padres ¿no? a veces después vienen los padres junto con el chico muchas veces y bueno uno tiene que profundizar porque tenemos una diversidad de aspectos a ver hay como lo dije si fue dicho hay enfermedades psiquiátricas que se precipitan con el consumo ¿no? y ahí tenemos trastornos de ansiedad trastornos de humor trastornos trastornos psicóticos y alteraciones de la personalidad que de repente estaba la vulnerabilidad pero no se hubieran precipitado si no hubiera existido ese periodo de consulta y ahí lo importante ¿no? después se verá si se necesita la consulta por especialistas de salud mental ¿no? y ahí se despliega una cantidad de recursos que a ver hay que pensarlo particularmente para cada situación para ese adolescente y esa familia en ese en ese contexto ¿no? o sea que debe ser individualizada la intervención en cada situación Walter ¿puedo chiquitito algo más? chiquito porque esta es una pregunta que nos hacen consecuencia ¿no? si no es mejor que consuman en casa a que estén consumiendo afuera y en realidad hay evidencia de que de que no es así de que es vivido el consumo en casa es vivido por los chicos como que se le está habilitando y se está legitimizando el consumo razón por la cual no se aconseja ni que se deje al alcance de los chicos ni que se les compre la bebida alcohólica ni que se les habilite al consumo en casa no cuando son adolescentes y cuando son chicos incluso hay también estudios y evidencia de que cuando los chicos han visto a los papás a los padres alcoholizados aunque sean no demasiadas veces también sienten como la legitimación y son más propensos y es mayor el riesgo de que ellos mismos se intoxiquen el alcoholismo en los padres realmente afecta por dos vías son dos caminos a los chivillines por un lado se dijo que uno de cada ocho chicos que son criados en un hogar donde hay un papá o una mamá que tiene un trastorno por abuso de sustancias tiene mucho mayor riesgo de tener un trastorno por abuso de sustancias y por otra parte hijos de papás con problemas de alcoholismo tienen mayor probabilidad y se ve en la casuística de trastornos de personalidad de trastornos de aprendizaje trastornos académicos y trastornos psicosociales o sea que ahí hay un factor de riesgo de consumo en el hogar desaconsejado para adolescentes me gustaría hacer una pregunta que está en parte vinculada con mucho de lo que ya ha estado respondiendo pero quiero puntualizarla en una cosa parte especial en las dos exposiciones oímos que había posibilidades de conductas sexuales de riego inducidas por el uso de sustancias o de alcohol Débora tiene una enorme experiencia clínica como ginecóloga de niñas y adolescentes en ver consultas por ejemplo de madres pero también a veces interacción con las propias adolescentes que manifiestan algo al respecto quisiera saber Débora cuáles son las diferencias y cuáles son las formas de abordaje de las respuestas que técnicamente se le da a una mamá que viene a plantear que su hija puede haber tenido una conducta sexual de riesgo o de la propia chiquilina cuando viene a contarte Bueno buenas noches y la verdad que estoy agradecida y además me parece sumamente importante formar parte de este panel como ginecóloga de niñas y adolescentes porque creo que es un tema que nos preocupa a todos quienes nos están escuchando a todos como padres a todo el equipo de salud y a las distintas especialidades que estamos aquí sentados también ¿verdad? porque realmente es un tema que tenemos que abordarlo desde muchos lados y sí realmente sí les comento que en la consulta de ginecología de adolescencia tenemos y no poco frecuente consultas por estos temas algunas veces por las madres otras o familiares otras es la adolescente que va con su madre o otro adulto a consultar por esto y otras veces las adolescentes solas vienen a consultar ¿y por qué consultan? consultan por varias razones a veces consultan porque han tenido una intoxicación alcohólica en la que han tenido y a veces sin mucha memoria al respecto como venían explicando la doctora Ángel y el doctor Pascale que puede ocurrir en estos casos alguna práctica sexual de riesgo en la que no tienen claro ni qué ocurrió ni cómo ocurrió ni cuál fue su pareja sexual ni en qué momento se usó o no se usó preservativo o otros cuidados y sobre todo en la que tampoco tienen claro si hubo o no hubo consentimiento lo cual muchas veces la consulta es simplemente por mucha angustia por la situación que esto causa incertidumbre y angustia otras veces consultan por supuesto por miedo al embarazo y por miedo y por querer detectar si hay alguna infección de transmisión sexual como consecuencia de esta práctica sexual que no fue con la adecuada protección que siempre hablamos y insistimos ¿verdad? y otras veces consultan por síntomas también porque luego de una relación sexual tienen a nivel genital alguna molestia o algún síntoma y vienen también por ese motivo según la causa o como sea nos comente la consulta podremos hacer nosotros prevención de embarazo por supuesto con lo que es la anticoncepción de emergencia que quiero resaltarlo porque me parece importante fomentar la consulta ante estas situaciones cuando un adolescente cuente en su casa que no todas pueden hacerlo y que creo que es importante poder hacer esta escucha de los padres porque no todos en todas las situaciones se pueden hacer pero si en algún momento un adolescente dice que tuvo esta situación es importante la consulta porque se puede prevenir el embarazo también si realmente consideramos que es de riesgo se puede hacer prevención con medicación de infecciones de transmisión sexual por supuesto podemos hacer exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual también podemos bajar esa angustia podemos trabajar esta situación para que no se genere en una situación en donde después todo lo que tiene que ver con la sexualidad sea de riesgo o todo vaya a ser lo mismo que en estas situaciones porque realmente como decía la doctora Gasker en su exposición en realidad la mayoría de los adolescentes viven en una situación saludable y la sexualidad también la vive en una situación saludable y a eso tenemos que apuntar y a veces una situación puntual no tiene por qué opacar todo el resto de la sexualidad y el desarrollo de esta sexualidad en esta etapa de la vida por eso creo que nos consultan y nos consultan por todas estas cosas y me parece interesante comentarles que como cada vez más estamos recibiendo este tipo de consultas hoy por hoy cuando viene una consulta en salud un adolescente nosotros tratamos estos temas muchos otros también así como les preguntamos sobre sus ciclos sus mutuaciones sobre dolores sobre vacunas preguntamos sobre el consumo y hablamos lo que puede implicar lo que tiene que ver el riesgo en la salud sexual y reproductiva con el consumo o una intoxicación aguda por alcohol y hablamos también de conductas y de herramientas de protección que son todas las que estuvimos hablando acá y en especial para lo que tiene que ver con la sexualidad y las conductas de prácticas sexuales de riesgo hablamos de lo que tiene que ver la protección entre los tales porque muchas veces las amigas son las que están en esas reuniones en esas previas y son las que pueden detectar y conocen a una chica que no está bien que no está actuando de acuerdo a como está siempre y de lo importante de poder sacarla de esa situación de cuando están muchas veces en esas consultas que están con las madres que vienen a una consulta que nosotros comentamos muchas veces que la adolescente está sola pero también otras veces conversamos con las madres también que las acompañan o otro familiar quien sea también hablamos lo importante de poder llamar aunque sea en la madrugada a un familiar que sea la madre que sea a otro a un hermano mayor a la madre de una amiga no importa a alguien que pueda sacarlo de esa situación que sin duda después va a venir en un enojo de parte de esa madre por la situación que estaba pero sin duda el riesgo va a ser mucho menor que terminar en una práctica sexual de riesgo en un embarazo no deseado o en una infección eso es lo que tratamos de hacer en todos los días de nuestra consulta con los adolescentes buenísimo muchas gracias Débora en relación al cannabis sí el cannabis tiene potencial de dependencia es una sustancia que puede causar adicción lo que característicamente tiene el cannabis es que la dependencia psíquica es mucho mayor que la física la física es lo que después traduce un síndrome de abstinencia mientras que la psíquica son esas imperiosas ganas de consumir es lo que uno llama craving bueno el craving ese deseo irrefrenable compulsivo por consumir la sustancia cuando ya está instalado una adicción al cannabis es muy intenso por tanto muchas veces cuando nosotros tenemos jóvenes adolescentes o jóvenes porque quizás en los trastornos por consumo de cannabis en la adolescencia podríamos llegar a ver ya elementos de dependencia los elementos los elementos que vamos a ver son elementos de dependencia psíquica entonces muchas veces lo que yo trato en la consulta con el adolescente es decirle bueno vamos a hacer un acuerdo hacemos a veces intervenciones breves porque son pre-contempladores es decir no contemplan que tienen un riesgo o que tienen un problema entonces muchas veces acordamos y bueno vamos a estar de cara vamos a no consumir por un mes o 15 días y te vuelvo a ver y vemos que pasó y muchas veces los propios adolescentes vienen y reconocen después esta cuestión de las ganas de la irritabilidad de cierto insomnio de no por funcionar de la misma forma por tener esa gana de consumir por tanto la dependencia psíquica al cannabis está demostrada la dependencia en general al cannabis pero la dependencia psíquica al cannabis es una de las cosas que nosotros más nos es más difícil tratar en segundo lugar en relación al cannabis medicinal el cannabis medicinal tiene el cannabis es una planta que tiene usos medicinales de hecho hay estudios hay metanálisis y revisiones sistemáticas que muestran cómo el cannabis puede ser beneficioso tiene un moderado beneficio o poco beneficio para determinadas o mayor beneficio para determinadas enfermedades habitualmente la composición del cannabis medicinal tiene un porcentaje muy bajo de THC del TTI hidrocannabinol que es el cannabinoide psicoactivo principal de la planta que causa dependencia y tiene un porcentaje mayor exclusivo muchas veces o 3, 4, 5 veces mayor de CBD que es el cannabidiol que es el principio es el cannabinoide no psicoactivo o sea que no causa dependencia ¿cierto? el tema ahí es ¿estoy utilizando un preparado de uso medicinal o estoy utilizando cannabis de uso recreativo con fines medicinales? eso es lo que nosotros en toxicología llamamos de bio de uso ¿no? y ese es el problema utilizar cannabis recreativo ¿no? o sea bajo incluso la ley promoción del mercado del cannabis con fines medicinales no eso no es un preparado medicinal ¿me explico? entonces el hecho de los aceites artesanales las gotas artesanales que no tienen un estricto control de calidad bajo laboratorios farmacéuticos determinan mayor riesgo porque las concentraciones primero la composición varía de preparado a preparado la concentración de THC varía de preparado a preparado y eso sí puede determinar dependencia por tanto si existe una indicación nosotros por ejemplo lo vemos en pediatría más que en la adolescencia hay una indicación clásica de cannabidiol para la epilepsia refractaria y existen pautas de los neuropediatras para utilizar el cannabidiol de la misma forma si se utiliza por ejemplo el cannabis medicinal como coadyuvante a otro analgésico para un dolor o a otra enfermedad coadyuvante usado junto con debe ser prescripto por un médico hay una sociedad de endocaminología en Uruguay es decir ha crecido mucho también en Uruguay el tema a punto de partida de la ley incluye hasta relamentado obviamente el cannabis de uso de medicina en Uruguay pero lo que es clave en esto es bueno ¿qué es lo que se está consumiendo como cannabis de medicina? ¿de acuerdo? es muy interesante esa pregunta porque además se repite muchas veces la tendencia ascendente al consumo al aumento de consumo de cannabis tanto en población general como adolescentes surge del 2001 hasta la fecha es decir la tendencia ascendente es de los últimos 20 años no podemos decir que a partir del año 2013 2014 existe un punto de inflexión todavía no tenemos todavía el tiempo para decir lo que sí hay es en algunos tipos de patrones de consumo ya sea ocasional habitual existen variaciones comparados encuestas por ejemplo de adolescentes adultos y ahí yo quiero ligarme a lo que Ruta hablaba de la percepción de riesgo existe una falsa creencia en la adolescencia en el cual si la regulación del mercado del cannabis está establecida por ley el cannabis es más inocuo y eso no es así la regulación del mercado la ley de evaluación del mercado del cannabis eso es muy importante que lo sepan que en tres grandes capítulos donde el primero es la producción distribución y cómo obtener el cannabis de uso recreativo o reglamentado uso medicinal pero los otros dos grandes capítulos es prevención tratamiento prohibición prohibición de fumar en lugares cerrados instaurar prevención en programas educativos transversalizar el tema de la educación la prohibición en el trabajo con el decreto ley del año 2016 es decir surgen muchas cosas consecuencias a punto de partida de la ley el tema es poder conversarlo con los adolescentes y eso es clave o sea tratar de aumentar ese umblado de percepción de riesgo como ocurre con el alcohol droga socialmente aceptada no queremos que ocurra lo mismo con el cannabis sino que se genera un debate a punto de partida de la ley para exponer los riesgos sin duda y que el que consuma lo haga en forma responsable conociendo los riesgos bueno en primera instancia diferenciaría realmente si es un adolescente temprano o un tardío realmente entre un chico de 10 11 años y uno de 17 y 17 y 19 hay una enorme diferencia de punto de vista cognitivo y de punto de vista emocional para poder comprender qué es lo que está sucediendo entonces como primer aspecto eso ineludible conversarlo abiertamente en estos casos sugiero es ineludible que el otro padre sea el que se haga cargo después podemos ayudarlo lo pueden ayudar en el centro de estudio lo podemos ayudar los pediatras los psiquiatras infantiles pero en primera instancia son los papás los que tienen que hacerse cargo de poder conversar de esto a veces no se sienten como preparados o como fuertes o sólidos para hacerlo entonces muchas veces trabajamos en esto con los padres porque trabajar con los chicos implica necesariamente trabajar con los papás y podemos tener entrevistas de orientación de psicoeducación de asesoramiento a padres para que luego vayan a poder encarar ese tema y sobre todo también escuchar cuál es el temor del chico cuál es la fantasía seguramente tengan enojo los chinés muchas veces les da mucha bronca les da mucha raya cuando esto sucede en el hogar por un lado y por otro lado puede darles mucho miedo esclarecer lo que hace a la genética a la predisposición que si bien esto existe la epigenética es muy importante y todo el modelado todo el modelado medioambiental puede modificar enormemente entonces no necesariamente el hijo va a estar más vulnerable hay que trabajar sobre eso y fortalecer digamos los factores de protección de comunicación de comprensión de intentar buscar ayuda también para ese padre y si es necesario por supuesto traernoslo siempre está la opción de la psicoterapia siempre está la opción de grupos de familiares de adictos que me parece que es muy interesante para los quienes ver que otros chicos pasan por lo mismo ya de por sí alivia mucho los grupos de autoayuda y demás para familiares depende habría que ver la situación en concreto ¿no? porque somos adultos que consumen han consumido consumen siguen consumiendo y mantienen una vida de trabajo y una vida familiar relativamente aceptable ¿está? eso como psiquiatra adulto lo vemos existe ¿qué grado de gravedad tiene? evidentemente ese chico está en una situación de riesgo mayor ¿no? desde lo genético hasta las vulnerabilidades que puede tener porque bueno porque ese padre ¿qué hay atrás de ese consumo de ese padre? lo que dice Ruth comparto totalmente todos los que son factores de protección ¿está? sea la casa sea fuera de la casa grupo de amigos institución de educación pasan a ser pasan a ser fundamentales en ese tema ¿no? así que bueno comparto lo que tú decís pero también digo habría que ver esa situación concreta ¿no? porque a veces es necesario separarla hay algún tipo de consumo con tal repercusión que es necesario bueno que esa persona si no está en tratamiento entre tratamientos se separe se separe un tiempo ¿eh? este y bueno hay que ver hay que ver el tipo de intervención ¿no? no hay que ver sí una pregunta general me pongo yo soy ginecólogo en plan de generalista con orientación ginecológica lo que estaba planteando recientemente ustedes pero también es de lo que surge de las dos respuestas o más de una que tuvimos del resto de los panelistas hace pensar que muchas veces quienes vemos un problema que no es el del consumo sino que nos consultan por otra cosa no somos capaces ni de tratar de detectar que existe ese problema y si lo detectamos bueno pero no es problema mío se resolverá por otro lado ¿cuánto compromiso deberíamos tener todos los médicos para actuar educativamente para orientar para dar la respuesta que podamos dar no inventar no jugar a tocar la guitarra sino orientar adecuadamente ¿cómo ven eso ustedes? ¿cómo creen que los médicos comunes y corrientes deberíamos manejar? el que quiera o hacemos una ronda yo trabajo mucho con pediatras y yo en lo personal y se trabaja muy bien y los pediatras realmente cada vez más están muy familiarizados y empapados de estas temáticas y me me sucede entrar a la historia clínica de algún paciente y ver por qué ha tenido una consulta pediátrica y que los pediatras lo incorporan a la anamnesis sistemáticamente lo cual está muy bueno nosotros también es algo que hemos incorporado en la historia clínica sistemáticamente a partir de determinada edad se pregunta se pregunta y el y el trabajo de interconexión ¿no? de derivarnos uno se puede hacer cargo pero también el trabajo de equipo y de verdad de la multidisciplina y de derivar porque hay cosas que bueno desde lo por ejemplo lo quinecológico yo puedo no saberlo y le mando todas las adolescentes para que este de hora vea y también conversarlo entre nosotros yo creo que hay una parte básica que debemos saber y manejar en general como agentes de salud siguiendo siguiendo ese concepto me parece que es una herramienta muy útil que nosotros pensábamos que podría llegar a ser traumática que es la entrevista mano a mano con el adolescente y pedirle al adulto que nos espere que era algo que nosotros cuando lo empezamos a utilizar nos parece que podía ser pero realmente lo que vemos es que los adultos acompañan hasta de buen grado ese contacto mano a mano y la verdad que es una instancia extremadamente rica porque hay hay un metamensaje allí de que me interesa mucho lo que vos me decís independientemente de tu contexto de adultos y allí muchas veces se puede dar esa conversación necesaria esa confidencia que a uno le sirva para empezar a tirar de la piolita el pediatra es muy respetado por los padres por los chicos en general es quien ha acompañado el crecimiento hasta esta etapa y son pilares referentes referentes muy importantes a mi me preocupa mucho la incidencia de la pandemia en todo esto porque lo hemos visto en la consulta el teletrabajo el distanciamiento de los padres de los lugares de trabajo este ha llevado un aumento de consumo por parte de los padres ¿no? y todo lo que ha implicado ¿no? este que los chicos no concurran a las instituciones de enseñanza ¿no? yo creo que esto que lo empezamos a ver vamos a poderlo evaluar en la medida que pase que pase el tiempo ¿no? pero cuando los factores de protección tienen que estar todos jugando en el mismo sentido y cuando bueno en la casa está fallando una situación que se da mucho es bueno padre contra el trabajo madre contra el trabajo apartamento chico hijos pequeños y eso genera una serie de dificultades que observamos que es perjudicial para la salud mental y que ha llevado al aumento del consumo ¿no? y el aislamiento de los chicos el relacionamiento a través de la de la de la virtualidad ¿no? con el resto ¿no? este yo creo que este la ausencia de las instituciones educativas presenciales de los educadores en todo este periodo se ha sumado y ha sido la disminución de los factores de protección Débora no solo agregar a lo que están diciendo que creo que sí que cada vez más nos estamos haciendo cargo que tenemos que transmitirle esto a los médicos más jóvenes también ni que hablar que la estoy totalmente de acuerdo contigo que la entrevista al adolescente solo es una cosa que tenemos que seguir fomentando desde todo punto de vista y que en estos temas además de que es súper productivo no sé si es la experiencia de ustedes tampoco ellos lo viven mal que nosotros se lo preguntemos qué consumen si consumen digo así como otros temas y por supuesto que depende cómo se lo expliquemos al adolescente a los padres que vamos a hacer una entrevista a solas y que después vamos a conversar digo por supuesto siempre respetando los derechos y en forma cordial es súper bien recibido y bueno un poco también de acuerdo que en la interdisciplina en 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 hacernos cargo en enseñar a los médicos más jóvenes también a hacerse cargo de estos temas y en interactuar también con los sistemas educativos creo que eso es clave nosotros tenemos experiencia en trabajar con docentes de enseñanza media digo con centros de educación formal no formal otras organizaciones bueno estas instancias que estamos haciendo intercambiando con padres que nos están haciendo preguntas y tratar de de poner aclarar determinados temas creo que ayudan porque ni que hablar que el sistema de salud es importante pero solos estamos todo lo que venimos diciendo es que no vamos a lograrlo creo que las familias y la educación tienen que estar en conjunto con nosotros en esto para tratar de simplemente seguir haciendo prevención y tratar de que justamente todos nuestros adolescentes puedan ser saludables y no incurrir en situaciones que les impliquen riesgos y consecuencias a futuro en definitiva quienes trabajamos todos los días con adolescentes lo que más tenemos que hacer es prevención en este tema y en todo y evitar consecuencias en esta etapa y en la etapa adulta también no, quería decir algo profe lo que usted dijo en relación a cómo abordar yo coincido totalmente que creo que que hoy la comunidad médica está mucho más sensibilizada con respecto a estas sustancias y particularmente coincido totalmente con lo que dice la doctora Aja en relación a los pediatras y a los médicos que tienen los adolescentes con esos médicos de cabecera y el fuerte vínculo que tiene dos consejos uno no preguntar si consume preguntar de por sí de hecho cuánto consume encarar la segunda pregunta como la primera son las preguntas dirigidas ¿cuán frecuente consumís alcohol o cuánto tomás el fin de semana? en vez de preguntar si tomas no hacerla el sí o no eso es un consejo y el segundo consejo es que tanto en atención primaria como también en cualquier nivel porque esto lo hemos implementado en colegios lo hemos implementado en puertas en agencias están cuestionarios estandarizados hay cuestionarios estandarizados en los cuales uno puede pedir y estatificar el riesgo de consumo de sustancia son cuestionarios validados que están hay para alcohol hay para marihuana hay para sustancias en general y son cuestionarios que en base a una puntuación me establecen si existe un consumo de riesgo o si ya existe un problema relacionado con el consumo de sustancias en esa persona y hay algunos que ya están validados para adolescentes en español o muchos de ellos obviamente surgieron en inglés pero ya están validados en español o sea que también es un instrumento a difundir en la comunidad médica ¿Puedo agregar algún comentario que me sugiere lo que está diciendo Antonio? Yo también quería hacer algún comentario respecto a lo que están diciendo el resto que si me permiten el tono pero es un comentario más de boliche de boliche clínico de años de estar escuchando yo daría un tercer consejo al resto de los médicos seguramente algún padre médico está mirando el tercer consejo es al médico que está recibiendo eso que está haciendo esas preguntas que tú decís ni pongas cara ni utilices palabras de condena o de cuestionamiento porque eso rompe la relación y hace que no vuelva más el adolescente o quien sea y la otra de boliche es algo que aprendí a los jueves por eso digo de boliche es ¿por qué me consultó a mí primero alguien que en realidad tiene un problema que yo voy a tener que derivar? ¿y por qué? o me tiene confianza porque me conoce de antes o por qué alguien le dijo anda a verlo aquí que te va a atender bien o la razón que sea yo tengo que seguir siendo su médico por tanto yo derivo porque sé cuáles son mis limitaciones puedo derivar a cualquiera de ustedes o algún otro colega en otro tipo de caso pero sistemáticamente le digo después mira voy a hablar con mi colega porque me interesa que yo ¿cómo vas a seguir? pero quiero seguir al tanto de cómo andar llamame o venite y manteneme al tanto o sea que siga sintiendo que puede confiar en mí porque de repente se enfrenta a un desconocido y con los desconocidos nos ha pasado todo en consultas médicas con un médico que no conocemos y uno va con confianza pero con cierta expectativa y esto ¿qué es? ¿qué me va a pasar? quería comentar esto porque me ha facilitado mucho el poder ayudar nosotros en lo personal nunca vamos directo al tema del concienso lo que es que está diciendo es el ABC de nuestra profesión el vínculo crear el vínculo el vínculo de confianza ¿está? en general yo en una primera entrevista mi objetivo es crear el vínculo un vínculo que me va a permitir trabajar después y profundizar estos aspectos ¿está? y eso un vínculo de confianza como tú dijiste ¿no? de repente hablando con un adolescente hablando de fútbol hablando de una cantidad de cosas que permiten generar esa empatía ¿no? porque de otra forma si no no es posible trabajar con esa persona hablamos del involucramiento de los padres y de las madres como forma de prevención ¿no? el involucramiento de uno con un adolescente de esta forma ¿no? empático afectivo de confianza y no inquisidor como se dijo me parece claro este ahora que calentamos los motores no tenemos que ir exacto yo estaba pensando eso mismo estos temas dan como para decir nos quedamos hasta el desayuno seguimos hablando y seguramente este el interés que ha despertado en nosotros mismos involucrarnos más en la conversación en interrogar a quienes saben más está también del otro lado de la pantalla de quienes están escuchando y seguramente muchos querrían seguir haciendo preguntas y formulando los problemas que tienen no tenemos que pedir disculpas porque algunas preguntas quedaron un poquito en el tintero pero bueno obviamente pero este me gustaría dejar en claro algo esta reunión en particular y las anteriores de este sitio como bien decía Jorge que han sido varias están tratando de focalizar algo que es un problema es un problema para la sociedad es un problema para quienes nos consultan es un problema para nosotros pero nos interesa dejar en claro que hay respuestas que hay abordajes posibles y que hay ayuda y que para eso estamos esta es una instancia que ojalá despierte la decisión en algunos de quienes nos están escuchando de puedo consultar no tengo por qué tragarme el problema no tengo por qué quedarme con esto como una cuestión que cada vez me tortura más y de cual no sé cómo salir y ante la duda consulto o no consulto consulto más vale consultar es un buen final además me alegro mucho que al final lo haya hecho una mujer en una época en la cual estamos también con el problema de la injusticia que hemos hecho con las mujeres a lo largo de la historia porque tenemos mujeres en las cuales podemos confiar con los ojos cerrados tienen respuestas tienen una sensibilidad especial para este tipo de problemas y eso no es desautorizar para nada a los varones que están acá pero hay respuestas hay salidas hay ayuda posible les agradecemos muchísimo la presencia del otro lado de la pantalla nos gratifica mucho si hemos alcanzado el objetivo y el quedarnos cortos como bien dijo Walter nos duela a nosotros tanto como ustedes pero con otras instancias los esperaremos con mucho gusto